Y siempre contigo Te demostraré, mujer, que te olvidaré Todo el amor que yo debí a ti no te importó El alto precio que pagué por darte mi corazón Que te olvidaré de tus besos no voy a morir Y mi amor Nunca voy a morir Nunca deberás llorar Lucharé, triunfaré Verás que no estoy muerto Aunque duele perderte No es preferible que el alos Lucharé, triunfaré Verás que no estoy muerto Aunque duele perderte No es preferible que el alos Vuelve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera Y yo estaré viendo, mujer, cuando tú fueres mi amor Cuando hay más listo que yo te destroza el corazón Te pasarán lo que mereces Te pasarán lo que mereces Y hoy le aplaudiré Vete, vete de mi lado Yo no te quiero ver Lucharé, vete de mi lado Vete, vete de mi lado Y no vuelvas tú Jamás Lucharé, vete de mi lado Lucharé, triunfaré Verás que no estoy muerto Aunque duele perderte Es preferible el adiós Lucharé, vete de mi lado Lucharé, triunfaré Verás que no estoy muerto Aunque duele perderte Es preferible tu adiós Lucharé, triunfaré Verás que no estoy muerto Aunque duele perderte Es preferible tu adiós Lucharé, triunfaré Verás que no estoy muerto Aunque duele perderte Es preferible tu adiós Adiós, amada, siempre me querré.